Pues yo creo que el espectador se va a encontrar una historia que le va a resonar mucho porque es una historia de una saga familiar de tres mujeres de tres generaciones que conviven y como en toda familia hay conflictos hay cosas latentes y no habladas y como estas tres mujeres además son de una familia de cómicos son actrices pues hay algunos conflictos que se hacen más evidentes como cosas tan delicadas como que una madre pueda tener celos de su hija que una hija pueda no entender a su madre que van a ver una historia llena de emoción con toques de humor y muy bonita nosotros además digamos nos detenemos en sus vidas en un momento concreto en sus vidas en un momento en el que la madre tiene un problema económico entonces ese problema económico como suele suceder muchas veces desata a otros claro porque deja en evidencia la precariedad deja en evidencia la falta de trabajo deja en evidencia la falta de éxito la digamos la distancia que tiene con el éxito de su hija es decir que el dinero desata tantos conflictos en esta vida que es en realidad lo que sucede en un primer momento y a través de esos problemas económicos viene todo lo demás viene el pasado viene lo que no se ha contado y viene la madurez de la hija porque al darte cuenta de cómo ha sido la vida de tu madre tú puedes empezar a pensar en los demás no solamente ya en tu madre sino tener una mirada más amplia sobre lo que es la vida pues yo tenía un relato un relato que yo creía que en ese relato estaba latiendo una película llamé a daniela se lo dejé le pregunté tú crees que aquí hay una película a ella le pareció que sí empezamos a colaborar enseguida y no dejamos de hacerlo hasta hasta el final si hubo un momento en el que el trabajo del guión se prolongó tuvo un periodo muy intenso en el confinamiento que nos permitía además estar la una con la otra a distancia pero con un trabajo continuo y llegó un momento en el que ya no estábamos hablando sólo del guión cuando pudimos salir a la calle y empezamos a recorrer los espacios de los personajes estamos estábamos visualizando la película y estábamos poniéndole cara pensando en actores y estábamos ya ya estábamos en la dirección entonces de forma digamos un poco orgánica y poco a poco surgió esta idea de vamos a seguir juntas ya con este proceso es de la de esta historia la tenemos que contar entre las dos con la historia original está hablándonos de un personaje que padeció la anterior pandemia entonces no había sucedido todavía el coronavirus pero cuando nosotros tuvimos en la parte más intensa de trabajo fue durante el confinamiento entonces nos dimos cuenta de que había algo felizmente extraño en esa casualidad nosotros estamos trabajando en una pandemia y estamos hablando de otra y qué ha pasado con la otra entonces nos pareció que era importante rescatarla del olvido o sea las cosas pasan parece que hay cosas que digamos que sacuden nuestras vidas pero en cuanto se pasa las olvidamos las olvidamos absolutamente no y entonces mirando hacia los personajes que padecieron esa otra pandemia nos damos cuenta de que de que primero muchos están vivos están en su madurez algunos están en sus sesenta sesenta y tantos años etcétera se habla ya claro ya no están en primera plana de los periódicos y sigue habiendo muchas zonas oscuras sobre todo las relativas a las mujeres que padecieron es el sida porque no fue él fue un colectivo completamente oscurecido en esa enfermedad sí que no se puede que no se hizo visible y sigue invisible hasta ahora es decir el colectivo gay hizo mucho porque se encontraran soluciones no y avances médicos y a la vez visibilizó no la enfermedad y en la zona de sombra no quedaron y las mujeres quedaron las mujeres los niños los niños y entonces pues el asunto era que ocurría con una mujer que que tenía vih y que tenía que seguir trabajando y relacionándose con los demás y con esa desconfianza que se le queda en el cuerpo de los demás se han enterado los demás saben qué es lo que me pasa me rechazan por eso todas esas cosas parecen a lo mejor nos parecen extrañas ahora y parece que todos somos mucho más abiertos con respecto a eso y cómo pudo eso suceder pues sucedió que esas personas fueron completamente estigmatizadas y excluidas de muchos aspectos de la vida de la sociedad pues sí porque es verdad que es las mujeres de esta película exigen cuidados no pero no siempre son capaces de darlos y entonces el el personaje más joven el personaje de aura que como toda persona joven cree que está inventando el mundo y que todo lo que vive ella está siendo inaugurado va a aprender a lo largo de la historia que no sólo es ella el centro del mundo y la que tiene que recibir cuidados que para poder madurar hay que ser capaz de prestar atención al otro y en este descubrimiento que hace de su madre de quién fue su madre en verdad de cómo fue el pasado de su madre y de cómo su madre era persona antes de que ella existiera y como hay cosas que ella nunca supo porque su madre quizá no encontró la manera ni el momento este es esta maduración la va a llevar de hecho en un momento le dice al final no a su madre yo es que quiero cuidarte necesito que estés bien tú para estar bien yo y este es como él el aprendizaje y luego hay otra cosa que ahora parece que las cosas se hacen porque es de alguna manera porque aparecen en el debate público no el asunto de los cuidados ha aparecido en el debate público y es una palabra que se ha generalizado se ha popularizado no pero realmente no yo creo que nosotras pensamos en este asunto que es una historia que empieza a fraguarse hace cuatro años o algo así sin tener en cuenta eso ha sido la propia realidad la que se ha impuesto se habla de los cuidados incluso el título que apela a eso alguien que cuide de mí no que es algo que todos necesitamos un amparo no entonces digamos como que se ha puesto en el asunto crucial de la película se se estrena en los cines en un momento en el que eso está está tematizado si se ha convertido en tema social y que está muy bien que se haya visibilizado quien cuida quien y en esta en esta historia es curioso porque las tres necesitan ser cuidadas y hay otra cosa ninguna de las tres sabe cuidar a la otra o sea que están exigiendo continuamente cuidados pero pero tienen que aprender también a cuidar a las demás pues como decía daniela de una forma natural una colaboración que tú llevas al máximo extremo no era tan clara la colaboración en la preparación de del guión de la escritura de los de donde suceden las cosas que de cómo son los personajes de cómo hablan de cómo visten de cómo son sus casas donde se mueven que al final todo eso se desarrolló hasta el último extremo y ya a mí me parece ya algo natural haber estado o sea lo raro es que los actores lo dicen mucho las cosas tienen que ser orgánicas no lo hubiera sido una pesadilla si yo no me hubiera visto ahí pero enseguida me vi integrada en todo ese lío es de hecho yo me acuerdo que al principio cuando estábamos con el guión y me decía y tú decías yo yo quiero estar de alguna manera no eneroje y ahí al final ese yo quiero quiero estar se transformó en que estaba yo no me no me quiero desvincular pero decía no me quiero desvincular yo quiero saber cómo se hacen las cosas lo había hecho con algunos guiones que había escrito no pero bueno no jamás me había se me había pasado por la cabeza no y en esta ocasión pues fue bastante natural el estar allí y los personajes los conocíamos tanto tantísimo que que era natural tratar de hacer que se movieran como nosotras queríamos pues inaugurar yo creo que es un privilegio sabes es un es un honor y un honor y nosotros lo recibimos como un regalo porque es poner tu película por primera vez ante un público que sabemos que el público del festival de málaga está volcado en el festival ponerla en un teatro precioso que sabemos que está lleno que luego la sala la realidad de las salas viene después y es otra entonces lo que queremos es como lo que nos planteamos es vamos a agradecer este regalo y a disfrutarlo como se hacía antes no que estrenadas una película y y todo estaba todo sabe la veías con el cine lleno creo que las películas se viven de manera diferente si las ves en un cine donde está respirando un público vibrante no entonces esto es un regalo que nos hace la vida estar aquí con un con el teatro en el teatro cervantes eso es pues una alegría la vamos a vivir con alegría y y y y y y y y y